Tanjiro, no mames, esto se puso demasiado turbio Ole, a esto era lo que me refería con el tema de animaciones Como te puedes estar dando cuenta, ya aquí tenemos la primera probada de calidad de este juego Bueno, ya empezamos con algo bastante raro El caso es que en teoría, creeré yo, que mi personaje va a conectar con la historia de Tanjiro Entonces, ¡Vuela chicos! El día de hoy estamos en un nuevo juego de Kimetsu no Yeiba Que finalmente ya lo publicaron Ya que, este juego como tal se publicó la semana pasada Pero, de un momento a otro cerraron el juego Y obviamente, no había alcanzado a hacer el video de este juego Así que, tratando de ingresar a este juego Me enteré que simplemente, habían cerrado el juego Porque le iban a meter más actualizaciones Y pues bueno, ahora sí podemos arrancar con esta nueva experiencia de Demon Slayer Entonces, para arrancar, obviamente Vamos a empezar con la customización del personaje Así, súper rapidito Les prometo que no nos demoramos mucho tiempo Sí, bueno, ¿Quién tiene hambre? Como te puedes estar dando cuenta, ya aquí para arrancar La customización del personaje, pues sí, está sencilla Pero la verdad, por lo poco que se ve, está bastante bien O sea, no tienen caras raras Y eso es lo importante para mí O sea, mira, esto se parece bastante al personaje original de la serie Incluso, tienen al Michael Jackson Eso no me lo esperaba Bro, y lo que más me está gustando de la customización del personaje Es que tenemos variedad de caras Y además de trajes O sea, ya para arrancar puedes elegir un traje súper buenardo Y wey, literalmente Hay tantas opciones Que no sé con cuál quedarme Oye, pero qué sexy me veo así Te voy a chupar el burro Pero bueno, ya que hay un chingo de trajes Voy a dejarme justamente este Y ya, por último No mames, men Después de un chingo de tiempo editando el personaje Me dice que no puedo continuar porque Aún no he desbloqueado estas ropas Yo solo quería ser hermoso En el caso Ya, ahora sí, por último Tenemos que tener un tipo de respiración Así que, ya que no tengo caraja idea de la calidad de cada respiración Me voy a quedar con esta Ahora sí, podemos empezar con el juego Entonces, ya para arrancar me dicen que haga un tutorial Que pues la verdad, no quiero hacer Pero luego vamos a empezar a manquear Así que, lo mejor es hacerlo Bien pensado, Woody Bien, acabamos de llegar a esta zona Al parecer, un ente llamado Dios Dice que al parecer somos un ser reencarnado Ok Pero el caso, en teoría Él nos va a dar la guía de cómo funciona la mondad Uy, wey ¿X para correr? No te mames, wey Ay, sí se pasaron de verga Shift en la tecla Dios para correr Oigan, y si me dieron cuenta De que estoy calvo Tengo un parche en la cabeza No te mames, wey Ahora me dice que presione una tecla Que no sé ¿Cuál caraja tecla es? Para activar tercera persona No mames, wey ¿Saben qué? Que chingue su madre el tutorial Me voy a la verga ¿O no? Bueno, también tengan en cuenta una cosa Y es que, al parecer, este juego Está súper chetado en animación Y pues bueno Por lo visto, ese era todo el tutorial Ay, pero qué jodo Al caso, ya para arrancar como se pueden estar dando cuenta Tenemos una flecha sobre nuestro personaje Obviamente nos está indicando Dónde está la otra misión Que, pues bueno Es justamente esta Eso sí El juego a nivel de interfaz Está una mierda, wey Eso sí Por lo que estoy viendo No puedo coger misión Unos minutos más tarde Ok, ya descubrí el problema con las misiones Creo, creo que ese es el problema No lo sé Tienen que hacer justamente esto Irse a la parte de quest Y a la misión principal Darle track Una vez le di track Ahí sí me agarro la misión El caso, este juego Aunque sí A primera vista se ve un poquito cutre En teoría Este juego es muy bueno en animación Así que Pues bueno Eso es lo que vamos a estar viendo El día de hoy A ver si es real Tenemos que matar cerditos No sé qué verga Han hecho los cerdos Para merecer esto Pero bueno A chingar a su madre Necesitamos dinero Bien Ya hemos logrado terminar la misión Así que Ok, ah bueno No hay que hablar con él En teoría La persona que estamos buscando Está justamente por acá Y ya Me dice que tenemos como que derrotar A unos slimes Ok En teoría Esta es la misión que tenemos que hacer Tenemos que derrotar estos slimes Hola verga Pero estos se atacan No son como los cerditos Los cerditos sí eran sumisos A ver ¿Crees que me puede derrotar perra? Pues no lo creo Hola verga Me está quitando vida Pensé que solamente estaba sobando encima mío Pero no Se hacen daño wey Ok perro Así que Le hago la 13, 14 Y ya Por favor Cuérate Esto está tardando un chingo Una hora después Y ya Para este momento Estoy empezando a creer Que si me puede matar Dos horas después ¿Por qué Carajo No se muere Esta mondad? Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Bien Mientras el pinche slime Me está chupando Mira Por lo visto tenemos 260 puntos de habilidad Así que si le metemos 20 a fuerza Y a todos en general Pues bueno Creo que ahora sí pegamos más fuerte Pues sí wey No mames Y pues bueno Ahora tenemos la misión de cortar árboles Wey Lo único que quiero es matar demonios Por favor Espero Por lo menos el día de hoy Obtener una espada Ya que si no Vamos a tener serios problemas El caso Le entregamos la madera al carnicero Y ahora Tenemos que entregar Esta mondad Bueno lo buenardo es que en esta oportunidad Como que la misión es Llevar esto A otra aldea Así que sí Tenemos que explorar todo el mapa Ok Esto que tenemos por acá Por lo visto son bandidos Y mira Por acá ya tenemos nuestro primer demonio ¿Qué? Hola Argo wey Si atacan Si atacan wey No Wey Por favor Soy nivel bajo Solamente vine a entregar madera Así que por favor No me toquen la cola Y mira Por acá tenemos otra persona Que bueno Está peleando contra bandidos Y en teoría Allá está la aldea A la cual tenemos que entregar todo esto Y pues bueno Ok No mames ¿Qué pasó? Wey Tanjiro Hemos encontrado Al papi Tanjiro Hola verga No mames Esto se puso demasiado turbio Ole A esto era lo que me refería Con el tema de animaciones Como te puedes estar dando cuenta Ya aquí tenemos la primera probada De calidad De este juego Bueno Ya empezamos con algo bastante raro El caso Es que en teoría Creeré yo Que mi personaje Va a conectar con la historia de Tanjiro Entonces Vemos Ves allá al fondo Yo estoy Y en teoría Por acá tenemos a Nezuko Están recreando Toda la escena Que pasó Justamente En el primer episodio de Kimetsu Y mira Wey Nos vio A la verga No 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 Ok Pensé que yo había sido el wey Que había lanzado la mondá Pero no Ok El juego ya se recompuso Ahora si Ya me empezó a gustar Eso si No tengo caraja idea Por qué vimos la animación Oigan Y por cierto Mientras esta señora me habla Y no leo lo que me está diciendo Solo les quiero comentar una cosita super rápida Y es que hace tiempo atrás Les había presentado un juego de Demon Slayer Que en teoría Se iba a publicar el mismo mes Que había presentado el juego El juego justamente se llamaba Project Slayer El caso Es que yo había dicho que el juego salía ese mismo mes Ya que justamente Una de las personas que les había mostrado en esa ocasión Que estaba probando el juego y toda la vaina Decía que ese mismo mes salía el juego Solamente estoy tocando el tema Ya que a día de hoy todavía hay personas que me preguntan ¿Qué pedo con el juego? Pues bueno Simplemente atrasaron la producción del juego Así que Ahora si Nadie sabe cuándo se va a publicar El caso Hemos llegado a una nueva zona Ahora tenemos que ir por allá Pero Tengo miedo ¿Será que me muero si salto a esta altura? Por lo visto no ¡Olé, olé! ¡No! Espera Fíjate que no hay nadie en el server Y básicamente eso quiere decir Que seguimos en el modo historia Así que Una vez lleguemos a este punto Lo más seguro Es que nos encontremos con una nueva animación El caso Ya llegamos a la zona Y en teoría Arrancamos con una nueva animación Entonces Wey Es que esto es lo que me encanta del juego Lo malo Es que como que no tiene audio A la parte fea Pero mira Nos encontramos con un señor calvito Que se parece a la roca Y wey Por lo visto Mata al demonio Y creeré yo Que ahora va a ser nuestro nuevo entrenador Wey Te lo juro No soy científico de la NASA Pero Estoy 100% seguro Que él no fue el que me salvó Tú no has visto nada Pero bueno Por lo visto Nos tocó devolvernos A la isla principal Bueno Isla no No es isla La aldea Y ahora tenemos que hablar con esta otra persona Bien Una de dos O yo le estoy diciendo O él me está diciendo Que necesita descansar Entonces Le digo De casualidad Eres un asesino de demonios Y el man Si Claro que si Sabes de nosotros Y yo Pues si Fíjate que hace un rato atrás Me atacó un demonio Y la roca Viene y me salvó Oh por dios Menos mal lograste sobrevivir El día de hoy Los demonios están super locochones Oye Pues fíjate que si El caso De casualidad Te gustaría unirte A nuestra secta de asesinos Pues Si Perfecto Entonces lo que tienes que hacer Es entrenar con un Hashira Y luego Podrás ir a la selección final Pero bueno Ya me cansé de leer Demasiado texto El caso Me comentaron del maestro Uro Dorodoraki Uy a la verga No me acuerdo el nombre del man El caso El mismo wey que entrenó a Tanjiro Uro Kadaki Y pues bueno Tenemos que hablar con la señora borracha De por acá Y por lo visto Es solamente para pedir posada Entonces Ya que hemos pedido permiso Para ir a dormir Pues bueno Entramos a nuestro cuarto Y hacemos el proceso De la mimisión Y mira Por acá me están comentando Algo interesante Que no he visto antes Y es que después de una hora De estar jugando Mi personaje Se va a empezar a cansar O sea Cuando esté este icono Ahí arriba Creo que es porque O ya hicimos la mimisión O tenemos que ir a mimir Pero bueno Ya hemos vuelto aquí Al server normal Y pues bueno Creo que tenemos que volver A ir a hablar Con el carnicero Que lo tenemos justamente por acá Y pues bueno Me dice ¿Cómo te fue en el viaje? Pues que te digo hombre Casi me violan El caso Me dice Que fuimos de mucha ayuda Y pues bueno Que se venga el dinerito No te mames No me dio ni verga Oye negro No me faltes al respeto Eso Este es el pinche nombre El nombre Es justamente Urokudaki Creo que ese no es el nombre original Pero bueno Ahora tenemos que subir A este punto Y mira Le acabé de subir Un poquito de puntos De habilidad Y ahora podemos hacer Estos brincos Por el muro El caso Ya finalmente Creo que me ha llegado Al punto Y si Ok Mira Esto no lo esperaba La verdad Por lo visto Podemos seleccionar Entre ser Un asesino de demonios O un demonio Y la verdad Mi personaje tiene más pinta de demonio Que de cazador de demonios No lo sé O sea Vine por esto Pero me están ofreciendo esto Y me da cosa que esto Sea una mierda Pero creo Que me iré por esta Solamente porque ya tengo Una respiración Nada más por eso O sea Que tal Que me vaya con el otro Y no me den ni mondar Cierto Cierto Pero bueno Aunque cueste creerlo Ya me perdí Al caso Tras una larga caminata Finalmente Hemos llegado A la colina De la montaña Y si Justamente tenemos que entrenar Con este man El Urokudaki Y pues bueno En teoría nos va a entrenar Pues para hacer Demon Slayer O cazador de demonios Y arrancamos nuevamente Con las animaciones Buenardas Entonces A la burgo No mames Pero nadie me dijo Que tenían que hacer eso Ok Tenemos que presionar Q A la verga wey Bahía Ok Para esto necesitamos un IQ De 500 Así que Q Ahora Eh Otra vez Q A la burgo Si no Si no le hubiera dado Creo que nos hubiera metido Esto Por la cola Z No A ver Nuevamente Empiezan a correr W A ver Yo sé que puedo A ver Ahora nuevamente con la E También W Eso sí Si van a probar el juego Súbanle a las stats Porque En stats Este juego es una mierda Pero bueno Ahora Z No mames Presione la A No mames Ahora metieron la R D Bro Creo que lo logré Lo logré No Todavía queda Sí Creo que ya por fin Lo logramos Eres grande Drake Wey Las animaciones están Super buenas Merdas Entonces Nuevamente hablamos Con él Y en teoría Creo que ya Podríamos decir Que somos Cazador de demonios ¿Tú qué dices papi? Quiero que te vayas En mi caso Oye Y mira Ya nos dieron Nuestra primera espada Entonces En teoría Bueno Tampoco sé Pero Creo Que de pronto Y ahora sí podemos Desbloquear habilidades De nuestra respiración No ¿O sí? ¿Yo qué nivel soy? Me dice que necesito ser Nivel 50 Nah Esto de conseguir habilidades Creo que valió verga Ay wey Si viste Por un momento me pegué en la pared O sea Si me pego No tengo un caraje De idea como lo hice Pero bueno Me alegra saber que sí podemos hacerlo Y pues bueno No mames Ya sé para qué estamos subiendo este lugar Por lo visto Para enfrentar nuestro primer demonio ¿O no? Ah no 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 Claro Es como el anime Mira Incluso me están diciendo Tenemos que darle duro a esta roca Hasta que seamos nivel 100 O sea Literalmente Estamos simulando el momento En el que Tanjiro sube a este lugar A la gran roca Para terminar con su entrenamiento Pero claro Tiene que partir la roca a la mitad Y en este caso Nuestra misión Es darle a la roca Hasta ser nivel 100 Y nuestro nivel actual Es 19 ¿Yo qué he hecho para merecer esto? Pero bueno Creo que por ahora Tendremos que dejar de lado Esa misión Y pues bueno Ya por último Lo único que quiero hacer Es testear obviamente Mis habilidades En contra de un demonio Que por lo visto Este demonio sea bastante débil Así que Respiramos Y veamos el potencial Veamos que tanto nos entrenó Este man Wey Soy demasiado pro Incluso le rompí las patas Perfecto Por acá tenemos Otro demonio A ver Vamos a testear Wey Estoy demasiado roto Creo que ni siquiera tenemos Que ir Y hacer la bondad de la piedra Ya que Mira Todo esto lo tenemos Super controlado Incluso Creo que podría Con tres bandidos a la vez Que verga ¿Con qué? ¿Muy agresivo? Ah pues vengase perra Para las dos No mames Bueno Voy a la mitad de la vida No sé que tan bueno sea eso Pero bueno Ya los matamos Y mira Por acá tenemos dos personas Que por lo visto son dos personas pro Eso parece No lo sé Lo único que sé Es que los voy a seguir Ole Ole Y estos demonios Que verga Bueno Creo que No mames Wey Me dio miedo Espera Desde que tengo a esta persona a mi lado Creo que Lo podremos sacar adelante O no O tal vez no Si vieron Me hicieron chetos Pero bueno Este es el nuevo juego De Demon Slayer Que como pudieron apreciar el día de hoy Está bastante bueno A nivel de animación Eso sí O sea Tengan en cuenta que el juego también se acabó de publicar Así que Obviamente Tiene mucho por mejorar Y mira Por acá hay un pinche asesino Será que sí lo puede matar Wey Sí puede Sí puede Y pues bueno En caso de que ya hayan probado el juego Me gustaría que me comenten Qué les pareció el juego Hace rato que no tenemos nuevos juegos de Demon Slayer Así que Pues para qué Pero por ese lado Me parece que está bastante bien Y esta persona Wey No me vaya a matar Por favor Toma un chingo de tiempo Volver hasta acá No mames Porque siempre me quieren violar Y se suicidó Esta perra está loca Y no fregués Justo cuando se acaba el video Descubro cómo mostrar la cara de mi personaje De puta madre El caso Espero que les haya gustado un montón el video del día de hoy Y por ahora No siendo más Nos estaremos viendo en un próximo video Y hasta luego